Por ti, qué destino me quedo hasta aquí Para bailar, bailar esta avanzada, mi amor Ven a mi lado, corazón Bailé conmigo solamente Por la vida de tu piel Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta avanzada, tengo que empezar Contigo, lo único que quiero es bailar Bailar esta avanzada Bailar esta avanzada, mi amor Ven a mi lado, lo único que quiero Ven a mi lado, bailar esta avanzada Bailar esta avanzada Bailar esta avanzada, mi sueño de mujer Bailar esta avanzada, mi sueño de mujer Bailar esta avanzada, mi sueño de mujer Bailar esta avanzada, mi sueño de mujer